Los hijos son una bendición, su salud y felicidad, nuestra meta. Aquí en Reynosa me tratan como reina. Reynosa. Reynosa, desde su ubicación geográfica, se distingue por su gran atractivo industrial, empresarial y turístico. El acelerado crecimiento urbano de Reynosa representa el fenómeno más destacado de la historia contemporánea. Reynosa se ha formado con base en diversos procesos económicos y sociales, entre los que se encuentran el dinamismo fronterizo con el Valle de Texas, el desarrollo agrícola, la industria petrolera, el comercio, los servicios y más recientemente la industria maquiladora. El crecimiento industrial y comercial ha derivado de un incremento constante en el flujo de mercancías, materia prima y productos terminados que representan también un tránsito intenso de personas que buscan en nuestra ciudad servicios médicos profesionales, gastronomía, cultura y esparcimiento. En Reynosa se combina el talento y la experiencia de nuestro chef, con más de 200 restaurantes de ambientes diversos muy acogedores, en los que se utilizan productos de calidad, tanto mexicanos como de los Estados Unidos. La exquisita mesa reynoscense ofrece mil y un sabores en guisos típicos de la región, recetas nacionales e internacionales. Por la calidad y experiencia de los profesionales en el área de salud que ejercen en Reynosa, el gran inventario de hospitales, clínicas y farmacias, la tecnología de punta que se maneja en el servicio médico, además de la ruta médica, nuestra ciudad se ha convertido a través de los años en uno de los principales destinos para el turismo médico. Orgullosamente, no solo doctores de origen local abren las puertas de sus consultorios en Reynosa, también excelentes profesionistas de diversas ciudades de México, Estados Unidos y otras partes del mundo se concentran en nuestra ciudad. Esto, gracias a la planificación de alianzas entre sectores de salud, gobierno municipal y turismo, donde se han creado paquetes que incluyen los tratamientos médicos, hospedaje, alimentación, traslado y entretenimiento. La medicina en Reynosa sigue ganando prestigio gracias a sus médicos, odontólogos, cirujanos y la gran calidad de los procedimientos que practican. Reynosa provee a sus habitantes y visitantes la posibilidad de llevar una vida integral de la mano de grandes médicos que siempre están a la disposición de la sociedad y su óptimo desarrollo. Más de 13.000 vehículos cruzan la frontera a través de nuestros tres puentes internacionales que facilitan el libre comercio e impulsan el continuo progreso de Reynosa. En apoyo al sector empresarial y turístico, el aeropuerto de Reynosa tiene un flujo anual de más de 15.000 pasajeros por vuelos comerciales, actividad diaria en vuelos privados y la estación de autobuses de Reynosa, con sus múltiples subestaciones, recibe al viajero nacional y extranjero. El traslado en Reynosa es muy eficiente, contando con más de 5.000 unidades de transporte público que viajan por amplios bulevares que conectan a la ciudad. La variedad de lugares turísticos que presenta Reynosa se corresponde a la cantidad de actividades diversas que se pueden disfrutar en sus propuestas turísticas, como son Club Campestre, Zoológico El Puerto, Zoológico de Reynosa, La Playita, Parque Cultural Reynosa, Hectorama 2000, Plaza de Toros, Lienzo Charro el Tamaulipeco, Quinta Blazer, Villa Marín, Camito Splash, Islandia y Sol y Mar, Plaza Treviño Zapata, El Paseo Pachamama, Museo Histórico de Reynosa, Estadio Adolfo López Mateos, Estadio Reynosa FC, La Famosa Calle del Taco, El Bolerama, El Mercado Zaragoza, La Plaza de la República, Plaza Sendero, Plaza Real, Plaza del Río, Paseo Reynosa, Soriana Juárez, Plaza H7, Plaza Hidalgo, además de los múltiples eventos anuales por parte del Gobierno de Reynosa que llevan a cabo en coordinación con empresas locales, nacionales y el Gobierno del Estado de Tamaulipas. Reynosa ofrece una actividad, un destino y un día de diversión para personas de todas las edades y durante todo el año. Sea cual sea su razón de visitar Reynosa, nuestros hoteles son ideales por su ubicación en las principales arterias de la ciudad. Con más de 1.200 habitaciones, usted siempre encontrará alojamiento cerca de nuestros centros médicos, de negocios y de entretenimiento. Nuestra experiencia y conocimiento se refleja en la satisfacción de los clientes nacionales y extranjeros que nos han visitado y seguimos atendiendo. Reynosa de la Universidad de Tamaulipas. Reynosa de Tamaulipas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!